Tiempo para el debate, tiempo para la tertulia y lo hacemos hoy con un menoscabo porque sí que es verdad que no está Pache Gómez que nos ha dejado, que está en Madrid trabajando. No vamos a preguntar en qué, o no me lo preguntéis, ¿vale? Yo hago sí, pero no me preguntéis. Miquel Gómez, ¿qué tal? Este segundo. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿La semana? ¿Dura, intensa? Sí, he sido más dura de lo habitual. ¿Trabajando ya en las pre-campañas a tiempo o no? Aún no, aún no. Estoy con un proyecto nuevo que presentamos el lunes y con un compañero politólogo y dándole un poco de vuelta a eso y luego algún trabajillo que ha venido, pero un poco no sé. El que está, el que no para es Joseba Martínez de Gareño. Hurtarán. Que quede claro. Que quede claro. Ahora si quieres hacemos el chiste, ahora si quieres hablamos de por qué lo de hurtarán. Porque es verdad que nadie, nunca, ninguno de los que te conocemos utilizamos ese segundo apellido. No, es que para empezar es complicado saber, o yo por lo menos no sé ni el segundo apellido de ti, ni tuyo, ni de nadie, ¿no? Pero es curioso, es curioso que el mío por lo menos sí se sabe. Sí, sobre todo hoy, ¿no? Hoy sí que en algún medio de comunicación te hace alusión y además te pone ese apellido para que cada uno saque sus conclusiones. Pero de familias de la alcaldía nada, ¿no? Eso es lo que se quiere dar a entender y no lo dicen, porque evidentemente si lo dirían sería mentir, entonces no lo dicen. Y simplemente ponen el apellido para que cada uno, pues con 10 comentarios, saque sus propias conclusiones de forma torticera. Yo me río, yo me río, pero bueno, pues porque es así. Y porque, bueno, pues oye, si me aluden y me citan en la noticia, pues será porque algo viene estar haciendo. Así que cuantito. Hay una cosa que hay políticos que les conocen, y de hecho había gente que se quejaba, ¿no? ¿Por qué me conocen por el apellido de mi madre? Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? En ese rango, en ese rango, bueno, quiere decir, pero fíjate tú, fíjate tú que además, no se nos dan ese rango. A los que la alcaldía tiene el mismo apellido. Pero nada más. Bueno, tampoco es nada malo. Pero sí que es verdad que de alguna forma, yo hacía el chiste porque sí que es verdad que comentábamos fuera de cámara, si no te importa, lo hacemos público, que sí que es verdad que hoy el correo te cita, y te cita además incluso con tu segundo apellido, dando a entender efectivamente para que, no puede mentir, porque mentir no puede hacer, pero dice, bueno, lo dejo como segundo apellido para que luego cada uno salga de las conclusiones, ¿no? Para que se vea que tienes el mismo apellido que Gorkos Dara, que en aquel de Víctor Agastis, que no tenéis nada que ver ni familiar ni personalmente, y que bueno, que lejos de esto, bueno, es una interpretación que se deja ahí, que es la forma que tenemos los medios a veces, digo porque todos lo hacemos, en un medio que no utilice de alguna forma ese tipo de teltas para decir cosas sin decirlas. No, es un manipular, pero bueno, sí que es verdad que... Pero bueno, está en todo el juego, ¿eh? No nos vamos a engañar, ¿eh? Yo me río, yo me río, que a mí me hace gracia, a mí me ha hecho mucha gracia, pero encima el apellido de Hurtarán, pues a mí personalmente es un apellido que me gusta, y es un apellido que viene de la zona de Izarra, donde el alcalde sí que es ahí, mi abuelo es de Unzá, de un pueblo cercano, lo que se fueron al Valle de Arrastaria, es decir, que hay un problema también de esa zona, por tanto es claro que tenemos el mismo apellido, y sí que tendremos un parentesco lejano, creo que mi abuelo y su abuelo eran primos, creo que por ahí vienen los tiros, pero nada más que eso, es decir, si por eso... Que en Navidades no cenas en... No, pero no, no cenas en su casa, me calmo en la leche. Bueno, yo ya os he proponido un tema, y hablando a conocer un poco de lo que sale en el Correo Digital hoy con respecto a tu nombre, y hablamos de ese golpe de Estado, que así de llamar, o un boicot realmente al reglamento de participación ciudadana que se han presentado a las asociaciones, y que me consta que ha habido mucho muy malestar, y además no voy a decir así, porque sí que es verdad que tengo la información de que incluso en la propia institución, en el ayuntamiento, al Edil del Partido Popular, a Alfredo de Turrecha, todos le han dicho que no se puede manipular, como se manipuló el otro día ese Caragune, en el que os revisteis con las distintas asociaciones, en el que toman relevancia además, efectivamente, tú lo mencionas en un Twitter, hoy sale en el correo porque lo mencionas también, en el que uno como presidente de las asociaciones, de las federaciones de asociaciones de Álava, lo cual quiere decir que sí que es verdad, que algo tendrá que ver, porque claro, cuando uno se presenta y dice, el señor Lamenas llega y dice, no, es que yo represento aquí a ocho asociaciones, y estamos en contra, y luego llega Guillermo Perea, que también llega diciendo, yo represento y tampoco estamos de acuerdo, hombre, es un poco, cuando menos, es un golpe de Estado, efectivamente, es un golpe de Estado en toda regla. Porque nos hacen, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió lo siguiente, es el segundo Caragune, la segunda reunión del Caragune vecinal, en el cual en el primer Caragune, el señor Guillermo Perea no acudió, no acudió, entonces, este es su primer Caragune, el mío también porque no acudí, pero por temas personales no acudí, para mí también era mi primer Caragune, aunque había sido el segundo. Ahora, con el nuevo reglamento de participación ciudadana que se ha hecho, el modelo del Caragune se ha cambiado radicalmente, y ha cambiado, hay un equipo dinamizador, que ahora dinamiza, se ha contratado a una empresa externa, para dinamizar, se dinamiza, entonces, es, joder, la verdad, que la gente está muy a gusto y muy contento, ¿por qué? Porque ya sabes cuál es el principio y cuál es el final, ¿sabes cuál es el recorrido de ese Ausogune o de esa cita en concreto? ¿Sabes? Que en hora y media está terminado, es súper concreto, súper conciso, vamos a tratar esto, esto, esto y esto, se trata y se tira para adelante, no empezamos en un día a día, en un bucle, en un esto tan, no sé qué, que no llegaba a ningún sitio y que sea la mayor crítica del antiguo modelo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el señor Perea empezó a llamar a asociaciones, oye, ¿qué os parece que hagamos esto? Y lo que él quiso fue dinamitar todo el trabajo que ya estaba consensuado y que ya estaba hecho, y que este trabajo no es de la noche a la mañana, sino que se lleva haciendo a más de tres años el tema del cambio de modelo de participación ciudadana, que no lo eligió él, que lo elegimos absolutamente todos. Entonces, que él venga a coger, a llamar a todas las asociaciones y decir, oye, el modelo que nos han implantado ahora no sirve para nada y vamos a seguir con el antiguo, pues ni es justo y es un golpe de estado en toda regla, a pesar de que se vote, a pesar de que se vote, porque evidentemente no estamos todos en las mismas circunstancias. Ahí lo que se hizo fue coger y poner un nombre, un orden del día totalmente distinto, consensuado entre un grupito, los demás, que no teníamos conocimiento de ello, no pudimos llevar preparados los temas que se trataron ahí, ni hablados con la propia asociación, con la propia junta de cada asociación, y no podíamos más que dar nuestra propia opinión personal, pero nada de la asociación, pues que a mí no le hemos tratado esos temas. Fue una encerrona en toda regla, y de hecho, lo que sí que tengo que agradecer y alabar, porque nunca había visto yo eso, fue el papel de Aitor Quintana de Bildu y de Cerecuela de Podemos, que les echaron un rapapolvos, tanto a Perea como a La Velas, que no había visto yo un rapapolvos de ese inmueble a unos representantes vecinales. Les echaron un rapapolvos que estuve a punto de levantarme y aplaudir. Fue impresionante, y por ahí, o sea, yo me quito el sombrero, me quito el sombrero porque hay que decir las cosas claras, y ahí las dijeron extremadamente claras. Y no se puede cambiar el orden del día, de la noche a la mañana, y dicen, no, no, es que no nos han dejado meter, es que lo que nos imponía el alentamiento estaba mal. Es posible, es posible, por lo que me... O sea, querer solucionarlo de esa forma, evidentemente no. Y no fuimos, la asociación que yo represento, no fue la única ni muchísima de los comisiones de Correo que éramos los únicos discordantes, había muchos más. Es verdad que era más minoría, porque eso estaba todo en compadrar. Hombre, está claro que sí, lo que te he dicho yo, al final La Velas es el presidente de una federación de varias asociaciones. Es decir, al final, si yo represento a varias asociaciones, que yo no sé hasta qué punto todas las asociaciones que están dentro de la federación, bueno, las cinco estaban informadas exactamente de lo que estaba pasando allí o no, yo no lo dudo, no sé, pero bueno. Bueno, a mí todo el tema de asociaciones vecinales y además se me escapa un poquito, no lo sigo mucho, sí se me plantean algunas dudas, que es, bueno, cuando muchas veces, pues eso, estamos hablando de participación, qué métodos de participación interna y externa tienen las propias asociaciones, de dónde sacan o de dónde obtienen la legitimidad para representar a los vecinos y si realmente representan a los vecinos. Yo entiendo que si son asociaciones, a quien representan es a sus asociados. Claro. Esto es así, ¿no? ¿Qué autoridad tienen asociaciones de vecinos? Que yo no quiero quitarse la, esa autoridad. Está claro que tienen que participar dentro de la vida y de la institución, en el ayuntamiento, pero sí es cierto que hay veces que algunas asociaciones las encuentro muy cerradas a cambios. Y creo, por lo que yo tengo entendido y por lo que a mí me han dicho, que el modelo nuevo del Carguna se está consiguiendo mayor participación y que está siendo mucho más dinámico y que se están obteniendo resultados mucho más, no sé, más hábiles, más eficiencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, la pregunta que a mí se me genera es por qué hay asociaciones vecinales que ahora se plantean una especie de ruptura, boicot, yo no sé si golpe de Estado, pero golpe de Estado, los golpes de Estado serán para tomar el poder y no sé si uno del Carguna tiene suficiente poder como para... Encima por la fuerza, etcétera. Sí, eso. Sí, a veces. O sea, sé que es algo retórico, ¿no? Digamos. Eso es. Pero, joder, parece como que los órganos de participación son una especie de coto privado de caza y es muy difícil que entre gente nueva, que entre la ciudadanía como tal, que entre nuevas asociaciones y cuando se da espacio, que entre nuevas asociaciones, pues hay gente que se empada, ¿no? Yo me di cuenta de esto, del tema de la participación el día que fui invitado por vosotros también a la presentación, cuando estuvimos hablando con el engordor Calhurtaran con el tema del tranvía, no tranvía y tal, del BRT, me acuerdo. Fue en Salburúa, en el centro cívico y me acuerdo que, bueno, ¿cuántos vecinos? Vecinos, pocos, ¿no? No, ¿cuántos vivís en el barrio? Ah, joder, pues 19.000. 19.000. ¿Y fuimos? 40. 40. Quiero decir, a mí la sensación que me da es que cuando hablamos de asociaciones de vecinos, hablamos de gente que representa a las asociaciones de vecinos, sí me da sensación que ya para tener ese perfil ya es una persona, como yo soy, por ejemplo, pues que tiene, está motivado, tiene, quiero decir, tiene esas ganas de hacer cosas, pero como yo soy, entre 19.000 pues habrá otros 20 más, 30. Pero, claro, ya está. Y el resto se deja llevar en función, no se deja llevar, se deja informar o quiere tener esa información, pero tampoco son participativos, o sea, no participan. Entonces, cuando hablamos de la participación ese es el problema. ¿En qué participamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? ¿En qué nos interesa realmente a los ciudadanos participar? ¿Nos gusta participar o nos gusta criticar? Criticar por detrás. Quiero decir, porque a veces es, no participo, pero encima critico. Mira, has tenido la oportunidad de participar y no has querido, no vengas criticando, es lo de, usted tiene derecho a opinar y vote, pero si luego, si usted no vota a ninguna opción, bueno, usted es que luego también, esto es fácil de decir, es un mensaje fácil, sencillo, mucha demagogia en lo que estoy diciendo, está claro, pero sí que es verdad, que si hacemos una pequeña reflexión, sacamos conclusiones que son importantes a la hora de hablar de esa transversalidad entre la participación, la parte política, la parte social, la parte económica, porque también juega un factor muy importante en el día a día de nuestras vidas. Es decir, en el documental de Gora Gasteiz, que por cierto lo presentamos hoy en el Centro Cívico de Saludúa, José Ángel Cuerda venía a decir que Gora Gasteiz y yo lo sumiría a la participación ciudadana en general que los ciudadanos en ese momento pasamos de ser meros espectadores a ser los propios actores y actores de la política o de la vida real de Gasteiz. Eso lo dijo en el documental José Ángel Cuerda y yo creo que es como tiene que ser, la participación ciudadana tenemos que ser, dejar de ser espectadores y espectadores del sálvame, lo único que hacemos encima es criticar sino todo lo contrario. Es decir, ponemos a ser proactivos y dijimos, nosotros somos los actores y activos y vamos a construir la historia de Gasteiz que nosotros queremos. Es difícil que una mayoría abrumadora de la sociedad se ponga a participar de manera activa por los propios ritmos de vida. O sea, tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos que cuidar una casa, y es muy difícil y cuesta tener tiempo. Y luego hay una cosa que también hay que dar en cuenta, se ha modificado, vamos a ver, se venía denunciando un cambio en la participación, en el modelo participativo de la ciudad, en un reglamento que regularse realmente, que se diera importancia realmente a lo que se dice desde la ciudadanía, pero había otro factor importante, era la parte vinculante de las propuestas que se hacían desde las asociaciones. Ahora que se consigue que realmente haya una participación en la que además haya un carácter vinculante en el sentido de que sí que el político va a asumir una cierta responsabilidad en cuanto a las ciertas propuestas que técnicamente se vean que pueden ser valoradas y que se pueden poner encima de la mesa. Ahora que hemos mejorado, ahora venimos y criticamos aquello que es lo más democrático que hemos tenido hasta ahora. Tenemos algo que es lo más democrático que hemos tenido hasta ahora y somos capaces de... O sea, estamos criticando constantemente todo, o sea, ponemos en tela de juicio todo. El BRT, Vitoria, ya se genera un debate de la leche con el BRT. Que si ampliamos, que por cierto vamos a hablar de otra mía de si hay que ser si hay que ser más generoso y tenemos que intentar que haya más ramal y llegar a más parte del barrio o no, pero somos capaces de criticar, o sea, todo, o sea, es todo criticable, no hay nada que diga, oye, mira, no voy a criticar, pero mira, lo que he dicho, te puedo aportar algo, mira, es esto, o analizarlo, o debatir sin la discrepancia esa de como yo no me levanto y me marcho a mi casa, o sea, es que estamos siempre, Vitoria está siempre en esta tesitura, es una estarda. ahora, o sea, y esto sí, o sea, me parece lo grave, tal vez, lo importante, ¿no? Estamos ahora mismo en un escenario en el cual tenemos a un partido político, es el Partido Popular, que aprovecha cualquier cosa, fíjate, y que yo soy crítico con el alcalde y que crítico muchas veces a Hurtarán, ¿no? Y además lo he crítico hasta durado, hasta durado, perdón, pero lo del Partido Popular que aproveche cualquier cosa para trasladar una imagen de inestabilidad, de debilidad del gobierno, que es cierto que la tiene, pero lo hace en beneficio propio para sacar ellos un rédito, digamos, político, electoral, bueno, no sé si, si eso tendrá algún impacto en la sociedad, ¿no? Pero a mí, o sea, ya me parece un poquito aprovecharse el Partido Popular, no aprovecharse una debilidad, sino intentar trasladar una imagen que no es cierta, que no es real, y creo que están ahora mismo en una tesitura que es voy a plantear una inestabilidad, una debilidad del gobierno y no consiguen, no se ponen a trabajar conjuntamente con el alcalde y esto genera en la sociedad un ambiente enrarecido que acaba precipitando esa crítica excesiva sin nada de colaboración. también es cierto que el alcalde tiene herramientas para anular esa estrategia y de momento no lo está haciendo porque tiene un posible acuerdo con el PSE que yo digo que no llega y que aunque llegase va a resultar insuficiente. Quedan unas horas para anunciar el acuerdo. Horas. Hasta donde yo sé sí que el documento está prácticamente consensuado y yo creo que es un momento también un poco de impas por el tema de las elecciones pero bueno, sí que el acuerdo está ahí, vamos, entrará en el acuerdo. Yo digo que Hurtado necesita otro partido político ahí, para tener un nuevo que está estable porque el PSE no lo llega. Bueno, tiene nueve con los mismos que tenía antes el PP, los mismos que tenía el PSE pero el PP no tenía la situación tal vez que él votara. Sí, sí, eso está claro pero ahí lo que decías del tipo de posición que está haciendo el PP te da igual con toda la razón porque sí, por ver así y con el tema de la participación ciudadana a mí lo que sí que me da pena es ver que realmente está llevando esa posición bastante negativa es el que hasta hace apenas un año era el concejal delegado de esa materia que me parece gravísimo es decir, que este modelo de participación se hubiera puesto sobre implantado estaría el equipo de gobierno que estaría porque eso venía de atrás es decir, esto no ha sido de la noche a la mañana y lo peor es que lo que me contan lo que me cuentan que sucede en esta reunión es la actitud que se tiene contra los técnicos que en el fondo a mí es lo que me duele mucho es decir y contra los políticos también me duele cualquier actitud que pero los técnicos no trabajan para un equipo de gobierno eso es así y yo sí que puedo poner la mano en el fuego por los técnicos que yo conozco de participación ciudadana otro no conozco pero los de participación ciudadana sí que conozco y yo sí que puedo poner la mano en el fuego y te lo digo quienes ha criticado muchísimo y quien ha estado bastante molesto con algunas decisiones de algunos técnicos pero que con la perspectiva del tiempo me han demostrado que además de que estaban en lo cierto y yo estaba equivocado me han demostrado que son totalmente independientes o sea que ¿Hubieses opinado igual si el gobierno hubiese sido parte popular? En ese sentido yo sí o sea yo no estoy con la mano en el corazón ¿me lo dices? Te lo digo como lo siento es decir el cambio de modelo de participación ciudadana venía de antes no, no, llevamos tres años trabajando en él llevamos tres años trabajando además con el consenso de todas las fuerzas políticas de que había que cambiarlo y que había una evaluación y la evaluación de todas las asociaciones íbamos en ese en el mismo sentido o sea que eso estaba claro si iba a cambiar si iba a cambiar y vuelvo a repetir que antes con el equipo de gobierno saliente del PP yo fui muy crítico y muy crítico con algunos técnicos y que sí que yo me coloqué te lo digo honestamente ¿qué ha cambiado? ¿de modelo antiguo? sí, ¿qué ha cambiado? no, ¿qué ha cambiado de modelo antiguo? no, ¿qué ha cambiado las asociaciones? porque entiendo que este modelo al que hemos ido al que es el que estamos ahora mismo ha sido consensuado o no por todas las asociaciones ¿habéis tenido documentos para poder debatir o no? no, no a bueno ¿qué decir? ha sido abierto ha sido abierto el debate o no porque igual a veces vamos a tener a veces ya vamos a tener las razones en el fondo algunas de esas asociaciones porque realmente es un modelo en el que la participación ya carece de participación sí y no y me explico es decir sí que es verdad que digamos la fórmula ha sido consensuada entre los partidos políticos y fuera del movimiento asociativo pues entonces pues a partir de ahí ya lo siento ya algo falla con todos los respetos pero pues yo te he dicho de sí es decir el núcleo gordo por así decirlo se fragó en el aventamiento y se pactó entre todos los partidos políticos y después se podían hacer alegaciones mejoras etcétera entre las asociaciones por tanto se participó más o menos nosotros sí que presentamos pero no era mejor a ver pero no era mejor pero no era mejor digo vamos a ver si vamos a hacer un modelo participativo en el que todos queremos participar ya pues pensemos pensemos por el primer documento ¿no? sí sí digo yo si mira yo te voy a decir una cosa y esto lo he dicho en algún foro y va a ser la primera vez que lo voy a decir la primera vez que lo va a hacer público pero yo he llegado a decir que todo aquello que un político proponga lejos lejos ¿eh? da igual en el área que se proponga lejos realmente de los movimientos asociativos por digamos el rango que sea me da igual que sea economía cultura políticas sociales o sea mira el técnico es el técnico el político es el político y la sociedad es la sociedad y en el momento que hay momento asociativo para cualquiera de esos epígrafes tiene que estar en cualquier documento que emane del propio ayuntamiento tiene que estar la propia sociedad punto los aquellos aquellas asociaciones que tengan la representación asociativa por movimientos deberían de estar desde el primer documento si no es así evidentemente hay un problema ya de base y es que yo al final estás proponiendo ¿qué? un reglamento para que yo me adapte a tu propuesta y mis propuestas de inicio donde están ya porque si ya no me dejas proponerte de inicio que repare que pongan una enmienda porque iba a enmendar algo no tengo nada que enmendar lo que quiero es debatir ese documento si ya partes de ese error olvídate o sea ya no hay nada que hablar yo creo que ahí el movimiento asociativo creo que comete un error yo al político y al técnico hay que decirle yo quiero estar en todo el proceso del documento además quiero aportar mi idea porque mi idea ¿por qué no puede ser buena? ¿qué pasa? que la tuya es única y hegemónica y hay una transversalidad que es intocable y el resto sí ¿por qué? ¿por qué? ¿desde cuándo? este es el problema si no eso es verdad pero si que hay te doy toda la razón pero si que hay una diferencia muy clara de un modelo a otro es que antes el modelo antiguo la presidencia la ostentaba el sí pero eso es un detalle no se va y en la secretaría era el técnico ahora ahora se vota quién es el quien es el presidente o el mejor dicho el portavoz porque es el presidente y quién es el secretario de cada consejo y tiene que ser gente del movimiento social ¿qué quiere decir? que ahora o esa es la idea que se quiere es que todo lo que es la participación ciudad la encabezan las personas y el movimiento social que ya se queden a un margen el propio ayuntamiento y los técnicos yo creo que eso no va a suceder nunca eso es imposible eso no va a suceder pues es así que no se va a trabajar lo que va a suceder es que probablemente haya una infiltración de políticos o de partidos políticos entre las asociaciones si eso no puede ser la política siempre va a estar ahí porque ahí se toman decisiones es lo que va a pasar yo estoy de acuerdo con usted pero pero también también tenemos que plantearnos lo que he dicho antes de dónde emana digamos la legitimidad de estas asociaciones y a quién representan yo creo que que es algo que nos tenemos que plantear no quiero que se les excluya pero creo que deberíamos pensarnos que la vida interna de una asociación de vecinos también debería reglarse o reglamentarse por unos parámetros democráticos que ahora no sé si si se reglamentan así tengo ¿cuáles son las necesidades que tiene Saludas Burden Media en este caso? es decir ¿por qué nace la asociación? vale bueno nosotros tengo un ejemplo claro ya que te tengo aquí ya que te tengo aquí vamos a hablar me parece genial pero simplemente por saber que bueno ¿por qué nace? es por dar un poco respuesta a lo que dice un poco mi nace y voy a ser totalmente sincero nace egoístamente por un problema concreto puntual de unos vecinos que es que se estaban cayendo los cristales de una fachada donde yo residía y que había que ponerle una solución y una de las soluciones que vimos y que buscamos fue la creación de una asociación vecinal es decir por un problema concreto de unos vecinos concretos egoístamente pensamos que es bueno pues ya está en el conjunto luego al ver que lo habíamos solucionado hay que dar continuidad y hay que ayudar a todos pero fue totalmente egoísta y lo acepto porque es que ha sido así yo quiero ser honesto con todos los espectadores y eso fue así ahora bien tú dices tiene que ser democrática las acciones de vecinos mira te doy absolutamente toda la razón estamos viendo que los representantes vecinales en los cuales yo me incluyo estamos muy vistos porque no hay recambio porque estamos per se ¿por qué? pues teóricamente nos regalentamos por unos estatutos y están encima llevados al registro de asociaciones de gobierno en el cual dice que las asambleas son anuales y como cualquier asociación y que luego tiene que haber cambio de junta directiva en caso de que de que la hubiese y hacer elecciones eso sería lo positivo pero por desgracia nosotros a lo que a nosotros nos compete este año se ha cambiado la dirección la junta directiva ha habido modificaciones la presidencia nos ha cambiado eso es verdad ¿pero por qué? porque dentro de nuestros 180 asociados se mandó un mail para ver si había más de una candidatura que hubiera sido lo ideal porque entonces ya si hay dos candidaturas si se presentan dos hay elecciones totalmente democráticas pero esto es voluntario entonces claro si no sale nadie no se puede quedar la candidatura porque yo no sé si todas las asociaciones funcionan así eso es lo que yo digo lo que yo sé y lo que yo lo que no traigo bueno sí que es verdad que también estáis hablando del trazado que se queda corto el trazado del tranvía yo te voy a decir una cosa te voy a dar la razón que no soy el precedente pero te voy a dar la razón anoto no, hablo en serio ¿sabes por qué te voy a dar la razón? porque fíjate que yo yo eh con el tema de cuando hablamos del turismo en Vitoria yo digo siempre lo mismo el turista no sabe yo creo que no era que tenemos unas balsas para poder pasear y ver un paraje percioso como salas de Salgrúa pero que fácil es que fácil es que lleves el tranvía hasta allí y que cualquier persona en el centro cualquier turista pueda coger el tranvía y sepa que puede ir en el tranvía hasta las balsas hasta las propias balsas de Salgrúa que es una joya que es una verdadera joya y es que además intentábamos vender cuando una de las cosas era el turismo verdad aquel el turismo ecológico lo de las rutas no tenemos los medios de transporte para ayudar a la gente es que llega el turista aquí a los exteriores viene un turista aquí y le dice tenemos unas balsas que están desde el centro a cuatro kilómetros andando andando y un plano y espérate que no te pierdas o cógete una línea ¿qué línea? una línea que da una vuelta que te tira media a una al autobús la línea 5 o eso al centro no llega no llega o sea esto es de lo que digo yo estas son las alturas de milas de las que yo hablo digo pero cuando se planifican este tipo de cosas nadie piensa en esto no es que es una línea muy recta para llegar a esa salgura pero ¿y qué estamos vendiendo de Vitoria? ¿qué estamos vendiendo? al margen es que ya no ni tranvía ni otro medio no hay nada no hay nada entonces la gente si quiere ir a eso a ver eso un turista que tiene que coger un taxi ¿no? no y no solo nosotros con la perspectiva de Vitoria pondremos autobuses rojos y azules como dentro de poco de dos pisos y tal para los turistas como Barcelona claro eso es la línea roja la línea azul Salburua o Zavagana la cuestión es que nosotros con la perspectiva de Vitoria se queda evidentemente el tranvía llegas a Salburua que es ese titular el tranvía llegas a Salburua pero la pregunta es ¿y el tranvía da servicios a Salburua? claro esa sería la pregunta ¿no? y la respuesta es clara y totalmente clara desde la solicitud decimos que no no se da solución al plan de movilidad al problema de movilidad del barrio y muchísimo menos se da solución o se da cobertura a todos los vecinos no se da el mismo servicio sí que es verdad que a los vecinos que vivimos incluyo yo el lugar de Salburua que somos muchos ¿de acuerdo? pues sí pero se queda en conexión oja que haya de la reina y lo que es Salburua lo más antiguo la zona de Juan Carlos I que son justo las letras se queda totalmente desagerado totalmente apartado la reina tiene la línea de Tuvicha la línea 10 que lo que hace es llevar entrar a la reina la línea 10 y sacarlos por a Dulza es decir no entran al barrio la línea 10 pues aquí ya estamos denunciando y está Mac por lo tanto a eso es encima si no les acercas el tranvía ya los estás alejando aún más y la zona de Juan Carlos I que tiene la línea 5 única y especialmente tiene la línea 5 es decir la que quedan comunicadas está junto con la reina es esta zona del barrio que tiene muchísimos vecinos que es una línea circular no de doble dirección sino de una sola dirección por lo tanto si tú vas que puedes ir de Juan Carlos I llegamos al centro 5 y para el D y te llevan en línea recta perfecto pero la vuelta no puedes hacerlo porque no hay de vuelta es decir tendrías que hacer el círculo y como tiene un final tendrías que llegar luego volver a pagar es increíble es increíble el servicio es pésimo no te llega ni al centro y si te llega no te trae es decir el servicio es malísimo en esa zona del barrio y es justamente el sitio donde se queda sin tranvía evidentemente estamos contentos de que llegue el tranvía muy contentos deseosos de que llegue deseosos de que llegue pero se ha quedado se ha quedado fatal entonces a día de hoy vamos a ver el miércoles que tenemos otra reunión y nos van a explicar técnicamente cuál va a ser el proyecto vamos a ver y nosotros sigamos a proponer que en vez de que se termine la plaza de la unión que se alargue hasta Juan Carlos I hasta Juan Carlos I hasta las letras por favor y ahí por lo menos la inversión no es tanta que te das un servicio por favor pero es que te das servicio al ciudadano y al turista repito es que le acercas a las balsas de Salmonúa hombre por favor o sea dejas contentos porque normalmente hay veces que chocan los intereses vecinales con los de turismo pero ahora te dejas a los dos contentos claro es que es verdad de alguna forma pero no queremos una ciudad turística o sea hombre por favor bueno es lo que intentan bueno tengo nada dos segundos no sé no tengo más solo dos segundos pero yo quería comentar lo de Foronda Foronda logra en abril el récord histórico de transporte de carga yo sinceramente me alegro mucho me alegro muchísimo pero ya sabéis que lo que se cobra por la carga y nada y nada es para reírse y hablan hablan claro hay ciertos medios que le dan una bomba tremenda a esto y hablan claro que la subida en abril gracias a los vuelos de San Provencio Moscú y Lisboa por ejemplo que hablan de tanto el diario como el correo y algún otro en la edición del mundo del país me hace gracia porque yo no sé si saben algunos que yo es que he entrevistado aquí al presidente del sindicato de Foronda y aquí dijo claramente que lo que se gana por la carga no es suficiente no, no que es importante sí, bueno vale pero que no es que aquí lo que deja dinero es pasajeros como en todo el mundo o sea todo el mundo lo quieres ¿por qué no le decimos oye, pues mira oye, le decimos oye llévate toda la carga de dejar a los otros pasajeros veas lo que te va a decir dile si es tan bueno ¿no? o sea llévate la carga y deja a los otros pasajeros ¿no? pues siempre estamos igual ¿no? pero es decir que con noticias como estas que bueno pues que ayudan a visibilizar Foronda es lo único lo demás un poco más ¿quieres decir algo? rápido rápido ¿eh? yo sé el tema de Foronda pues también lo tengo un poco perdido ¿no? si es cierto que aquí se han construido muchos aeropuertos algunos incluso que todavía no tienen no tienen aviones o si los tienen los tienen en forma de escaleras ¿no? pero bueno Jul no sé o sea yo creo que sí hay que en cierta manera repensar un poquito el tema de los aeropuertos y el tema de Foronda ¿no? y yo lo que digo es que más o menos lo que vine a decir Dios era que con criterio de carga descarga yo no sabía que no se generaba dinero pero a mí se me antojaba poca poca historia para lo que para si queríamos o si queremos que el aeropuerto sobreviva ¿no? no sé no sé cómo se solucionará pero bueno ya lo ha dicho el alcalde de Milo sí buenos o no los Estados Unidos ¿no? yo mira mi propuesta pero desde hace muchísimos años era la siguiente que en Vitoria rechinaría pero me da igual que era que no se hiciese el hoyo y que se hubiese ampliado Foronda porque técnicamente es el mejor aeropuerto pero que le íbamos a dar la perra gorda a Bilbao y en medio de llamarle aeropuerto de Foronda lo hubiéramos llamado aeropuerto de Bilbao pues como pueda ser el Hydro etcétera que están a tomar por saco de Londres y es el aeropuerto de Londres pues aquí también aquí haber hecho lo mismo coger venga aeropuerto de Bilbao es el Foronda que está a 60 kilómetros de Bilbao y todos están contentos cierto es que en Vitoria nos hubiéramos tirado los pelos pues sí es imposible es que el debate tiene mucho 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 pozo identitario de Gastelizarra de toda la vida sí pero realmente al final que era lo que queríamos o que es lo que queremos que el aeropuerto de Foronda que es el mejor técnicamente se hubiera potenciado y que hubiera en Euskadi un 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 aeropuerto fuerte que lógicamente tenía que haber sido el de Foronda y que a los iguales no 60 kilómetros me abarajas con respecto a zonas de Madrid están infinitamente más más lejos lógicamente habría que poner medios de transporte bueno ya dejo aquí López Uvierna yo soy López Uvierna que el transporte a Loyo Vitoria a Loyo también tenía que ser Loyo Vitoria ahí lo dejo falta voluntad política por las dos partes Diputación de Vizcaya y la nuestra pues aquí por la lanzadera se ponen lanzaderas ya está pues está demostrado que más de 250 más de 250.000 vitorios cogen vuelos que están de milagros que más que más datos necesitas bueno Joseba es que ricasco vale Miquel es que ricasco eh pasarlo bien eh buena semana eh vale a ver si viene Pachi vale que nos falta la alegría a la vuelta y a ver si celebramos títulos yo creo que sí yo creo yo creo que sí yo tengo esperanzas que sí si es que no pues está poco más nada hemos hecho muchísimo pero bueno yo creo yo creo que tenemos una gran oportunidad de ganar esta Europa yo creo que tenemos por lo que hemos hecho eh hasta aquí yo creo que tenemos muchos papeles para y yo creo que el equipo está muy concienciado y la ciudad más yo creo que cuando vamos todos a una ciudad equipo y tal yo creo que sí vale cuidaros saludos nada nosotros ya aquí dejamos este 2.5 gastéis cogemos este este pequeño fin de semana repito con todo con todo el corazón puesto con todo el corazón con todo el sentimiento puesto en Berlín puesto con yendo con el deportivo a la vez de la mano y con el a la Berri que también esperemos que también podamos tener ese ascenso a la a la a la a la que sería tremendo para un año con las chicas de la Alaska y sería bueno que es ya es una realidad sería bueno para firmarlo donde donde ustedes quieran pongan este año deportivamente hablando donde ustedes quieran que será el mejor año deportivo a la vez sin lugar a la hora bueno hasta lunes agur agur